Un equipo de maestros chinos de Tai Chi comenzó su gira por Estados Unidos para promover la cultura china del Tai Chi. La delegación encabezada por Chen Shengli señaló que los maestros y sucesores del patrimonio cultural inmaterial representan al Tai Chi de los estilos Chen y Yang. Esto es un honor y un orgullo. La cultura del Tai Chi en sí es parte de nuestra espléndida cultura y patrimonio nacional. Es un orgullo que el Tai Chi sea reconocido en el mundo y ayude a la salud de las personas. Los maestros ofrecerán cursos de dos días donde enseñarán las habilidades y la experiencia de cómo practicar Tai Chi. El Tai Chi Chuan es una cultura tradicional muy rica y muy buena para la salud y el bienestar y también para las artes marciales. Disfruto el Tai Chi Chuan y le enseño Tai Chi Chuan a la gente de California y la cultura del Tai Chi Chuan es muy rica. San Francisco es la primera parada de los 12 días de la gira que también llegará a Las Vegas y Los Ángeles. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.